Bien chicos, vamos a comenzar la clase del mejor curso, química, química pura. Hoy vamos a ver el tema de hidrocarburos, el cual comprende a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. Bien, siempre trabajando en la mejor institución de todo el cono norte, Círculo Ingeniería, que consta con los mejores maestros del medio. No lo olvides. Bien, vamos a definir qué es un hidrocarburo. Hidro, bueno, algún alumno relaciona hidro, hidrógeno, carburo es carbono. Obviamente, hidrocarburo. Hidrocarburos obviamente son compuestos orgánicos binarios. Se dice que son binarios porque tiene dos elementos. Exclusión de carbonos e hidro. Ahí está, ¿no? Tiene el CH4, C2, C6, C6, H6. Bien, muy bien. En la clase de los compuestos orgánicos figura, tenemos los alifáticos, que pueden ser de cadena abierta, ahí está, cadena lineal, como puedes observar. Incluso tiene un enlace doble, sería un alqueno en realidad. Y otra cadena abierta pero ramificada, ¿cierto? En este caso es un alcano porque todos los enlaces son cíclos. Perfecto, profesor. Por acá tenemos a los alifáticos cíclicos, que son de cadena cerrada. Ahí tenemos el ciclo propano, un triangulito. Tenemos el ciclo butano, un cuadradito. Y acá tengo al ciclo penteno, porque tiene enlace doble. Tenemos también los heterocíclicos. Se llaman heterocíclicos, obviamente acá tenemos las figuras cerradas, pero en uno de los verdes de la figura debe haber un elemento clave. En este caso, en el primero hay nitrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Perfecto, bien. Seguimos por aquí, chicos. Para nombrarlos, se quiere el prefijo, que indica el número de carbono y después el sufijo. ¿Está? Si tenemos el alcano, lo tenemos acá, ¿no? En realidad lo que usted debería aprender es los cuatro primeros, prefijo MED, E, PRO y BOOK. A partir de cinco como la figura que me dedica, ¿no? P, X, X, O, NO, D, O y D. Muy bien. Para nombrar los hidrocarburos, acá en los alquilos alquilos ramificados, que vamos a hacer hoy día, lo que viene en los ensayos de emisión, tenemos que desablar los números radicales alquilos. Un radical alquilo proviene de un encarno, en la cual ha perdido un átomo de hidrógeno. Ahí está la forma de un alquilo, CNH2N2. ¿Ya? Los radicales alquilos terminan en IR, como INSATA, o en IR. Perfecto. Muy bien, profesor. Ejemplos. Por ejemplo, el metano, pierde un hidrógeno, se convierte en metil. De ser CH4 se ha convertido en CH3. Y esta línea indica que ha perdido un hidrógeno. Perfecto. Muy bien. Vamos a nombrar, aprender a nombrar los alquilos. Primero se coge la cadena, la cadena principal más larga, que contenga menos números, átomo de carbón. Luego se va a numerar el carbón, empezando por el extremo más cercano, radical alquilo, si puede ser un alcano. Si fuese un alquino, un alquino se va por el enlace W3, W3 que posee la menor numeración, es decir, la menor distancia a los extremos. Obviamente, una vez que vemos la numeración, hay que nombrar los radicales alquilos, pero los 3 alquilos se nombran, obviamente, en orden alfabrito. Ya, si se repite más de 2 radicales, sería el prefijo di, tri, tetra, ¿no? También, no solamente para los radicales, sino para los enlace dobles o tri. Si se repite más 2 veces di, se repite más 3 veces tri, se repite más 4 veces tri. Así es fácil. Bien, obviamente, hay unos sufijos, C y T, para el orden alfabético, no se nombran, ¿ya? Luego que usted ya nombró los radicales alquilos, obviamente, hay que nombrar la cadena principal de acuerdo a la cantidad de carbón esenciales. Muy bien, eso sería, en realidad, lo que vamos a ir a nombrar, chicos, a nombrar a los radicales. ¿Perfecto? Muy bien, vamos a enseñar a nombrar a los radicales. No lo olvides, es a nombrar los radicales. Perfecto. Bien. Vamos por aquí. Y, chicos, ahora vamos a ver los problemas de hidrocarburos alcanos, alquenos y alquilos. A ver, miren por aquí, hay que buscar la cadena más larga, que contenga mayor número de átomos alcanos. En este caso, va a ser lineal. Como es un galgano, porque todo lo se le hace simple, si no hubiera más cerca el radical, ¿no? Uno, dos, y un radical. Sería por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Bueno, acá me queda un radical, otro radical, un tercer radical, y un cuarto radical. Y hemos visto que el radical CH3 se llama metil, 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 metil. Cuando tenga tres carbonos, el radical se llama profil. Muy bien. Para nombrar, se comienza por los radicales en forma de alfabética. El metil tiene el 2, en el 3 y en el 5. Entonces pongamos ahí, ¿no? 2,3,5, como hay tres iguales, tri de 3, el prefijo, tri metil. Traía de separación. El propil está en el 4. 4, propil. Finalmente, el nombre apenas principal es de 7, es el etano. ¿Ya? El famoso etano. De 7 carbonos. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Ahora, hagamos el segundo ejemplo. Bien. Acá hay 7, tendría que ser por aquí. Tenemos que enumerar por aquí. 1, 2, 3. Acá hay 7. 3 más 7 son 10. Y este sería el 11. Ojo ahí. Todo esto, ¿qué sería? Todo esto de acá es el siguiente radical. ¿Cierto? El de aquí con un carbono ya hemos dicho M-Metil, cuando sea de 3 es propil, como el de arriba. Pero, acá hay un detalle. El enlace está en el carbono del centro, entonces, el isopropil. Bien, vamos a ver el nombre. Primero en el C, primero va la I, desde que la I, entonces sería 3, isopropil, ahí está, luego el metil, está en el 2, 2 metil, perfecto, muy bien. La cadena principal tiene 11 carbonos, 11, el prefijo de 3 es un det, un det, pero como todos los arancos son simples, agrega la palabra A, sería un decano, un decano, no te olvides. Ahora bien, primero tenemos uno al calmo, seguimos con los al calmo, porque todos los carbonos presentan enlaces, la cadena más larga, si bien es cierto, vení por acá, así es la cadena más larga, 1, 2, 3, un radical, 1, 2, 3, 2 radicales, que sería por aquí, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Bien, acá tengo un radical, 1, 2 radicales, y tengo 3, pero 3 radicales, muy bien, se acabó. Bien, primero nombremos los radicales, ¿para qué ponerle el nombre? No sé qué creces, el M de Metir, recuerdas, cuando tengas dos carbonos, es la E de Metir. Bien, vamos por aquí, primero va a Letir, ven el 5, 5, carbono 5, 5 de Metir, que me quita en el 3, como hay dos veces, se pone dos veces el número también, y, Dimetir, qué fácil profesor, perfecto, la cadena principal tiene 7, 7 de carbono, en el fijo es E, como todos los E son simples, sería E tan, 7, E tan, muy bien, ahora acá tengo un enlace doble, acá lo dices, ¿no? Se enumera, cuando sea un enlace doble o triple, se verá más cerca el enlace doble, en este caso, pues, el premio izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, acá me quedó un radical, el famoso CH3, ¿quién es el CH3? El CH3 es el Metir, ahí está, es el Metir, entonces vamos a colocar acá este Metir en el 6, sería 6 Metir, ahí está, rayas de separación, hay que indicar dónde está el enlace doble, está en el carbono 3, la cadena es 7, el efecto es E, pero como es un enlace doble, termina en E, sería 6 Metir, 3 E, Tero, ojo ahí, ojo cuando sea el enlace doble, está bien, se enumera más cerca al enlace doble, o insaturación, bien, ahora vamos a ver el problema número 5, y el problema número 6, el problema número 5, también tiene un enlace doble acá, doble y doble, este es el único radical que queda, ¿no? CH3, que se llama M Metir, muy bien, ¿cuándo enumeramos? 1 y 1, el equidista, están en los extremos, cuando equidista usted va a, con respecto al radical, se enumera, en este caso por izquierda, 1, 2, 3 y 4, y en el radical que está en el 2, sería 2 Metir, muy bien, re de separación, hay que indicar, dónde están los enlaces, los enlaces dobles o triples, siempre están entre dos carbonos, se enumera en el menor número, 1 y 2, sería 1, 3 y 4, 3, la cadena de 4, el prefijo es B, puta, como hay dos iguales, el prefijo es D para 2, D, bien, bien, ahora acá vemos que aquí tenemos también enlaces dobles, tengo 1, 2 y 3, sería un trieno al final, se va a generar por acá, porque está en el extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, bien, por acá me está quedando un radical, 1, y por acá me está quedando un radical, bien, como tiene una sola línea, es Metir, cuando tenga dos líneas, es Eletil, no te olvides, Metil y Etil, nombremos primero el Etil, segundo el abecedario, ¿cierto? 3, Etil, ahora el Metil, raíz de separación, que está en el cuadro, 4, Metil, ahora hay que indicar, dónde están los enlaces dobles, 1 y 2, el menor número 1, 3 y 4, el menor número 3, 5 y 6, el menor número 5, de 9, 9 es Nona, Nona, viene de 9, el prefijo Nona, Tri, vamos a poner por acá en 3, Tri, Tri, ¿ya? Nosotros estamos viendo el problema entonces chicos de Alcanos, y de Alqueno, ¿perfecto? Bien, ahora hacemos el número 7, y hay que ver acá simplemente que acá tengo el enlace triple, entonces profesor, acá es el 1, ¿cierto? Y acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Bien, por acá tengo la Y, ya sabemos cómo es la Y, la Y es el ISO, el isopropil, y cuando tengo una sola línea, es el metil, bien, y acá, sencillo, ahora le damos nombre, nada más, primero va la ISO, 5, sería 5, isopropil, luego va el otro radical, que es el metil, este es el carbono 3, sería 3 metil, perfecto, finalmente, hay que indicar el enlace triple, está en el 1, la caída de 10, de caíno, o simplemente de sino, y no porque tiene enlace triple, ¿no? A no simple, E no doble, y no triple, muy bien, por acá tengo también un problema más de enlace triple, acá está, entonces, el es el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y acá me quedan, me quedan dos radicales, ¿no? 1, y 2, y H3, ambos, se llaman metil, en el mismo número, está en el 4, sería 4, 4, y metil, raíz de separación, acá también tengo un doble, ojo, el heno, está entre el 5 y el 6, el 5, se puede ser 8, sería octeno, quitan la O, para agregar el heno, 1, 1, 1, 1, bien, para aquí ahora tenemos un alcano, 1, 2, un radical, 1, 2, 2 radicales, cuando sea alcano, se numera en función a los radicales, ¿cierto? Ahí está, muy bien, acá tengo un radical, CH3, otro radical, CH3, van 2, y otro radical, CH3, son 3, entonces son tri, el CH3 se llama metil, en otras cosas, es el tri, el trimetil, en el 2 hay dos veces, sería 2,25, trimetil, la cadena principal tiene 6 carbonos, sería el hexano, ¿ya? Bien, por acá un alcano también, sería la cadena más larga, sería por aquí, 1, 2, 3, un radical, un 2, entonces, la numeración va a ser por el lado derecho, 3, 4, 5, y 6, tengo aquí, radical, 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 tengo 3 radicales, son llamados metiles, porque los CH3 se llaman metil, 1, 2, y 3, ya habíamos visto en la teoría, ¿cierto? el metil está en el 2, en el 3 y en el 4, entonces, 2, 3 y 4, como son 3 igualitos, el principio es tri, sería tri, trimetil, ¿está bien? trimetil, es el famoso trimetil, ahí está, 2, 3 y 4, trimetil, repito, en el 2, en el 3, en el 4, trimetil, la cadena principal tiene 6, acuérdate de tu hex, hex, como todos los errores son simples, sería hex. Bien chicos, ahí está los ejercicios propuestos, muy fáciles, como ustedes ya saben, la química es fácil, sin decir que, simplemente que te hemos dejado una tarea, 5 preguntas y una planta calificada, así que chicos, nos vemos, cuídense.